Hola mis cuervos, este es el caso de Andrés Ballesteros, el curandero de Campanillas. Tras realizar un examen detallado y minucioso de las pruebas, mi opinión personal es la siguiente. Andrés Ballesteros utilizaba una luz química para realizar el efecto de la luz que brotaba de sus manos. Luz que ponía a sus pacientes, por esa razón los enfermos entraban para recibir esa luz cuando la habitación estaba ya en penumbras. Y con dicha luz Andrés ya estaba esperándolos en la habitación, luz que salía de sus manos. Nadie vio nunca cómo se generaba ni cómo desaparecía la luz. Pero les cuento los inicios mis queridos cuervazos, leyendo una entrevista que le hizo, el visitante así le llamaremos, a Andrés Ballesteros en Campanillas Málaga para presenciar una de esas cirugías mediúnicas. Y algunas veces colaboraba con Andrés. Solo él podría hacer la respuesta a todas las preguntas para develar la puerta del misterio y abrir la puerta que abraza el mundo de lo paranormal desde la noche de los tiempos. Parafraseando sus palabras. Si lo que mis ojos habrían visto era lo que aparentaba y si los relatos que mis oídos habían escuchado reflejaban los hechos objetivos, me encontraba después de tantos años de angustia y búsqueda ante un trascendental fragmento de la verdad. Aparentemente Andrés presentaba en su piel los estigmas de toda pasión de Jesucristo. Teóricamente era capaz de adivinar en el agua de una palangana todos los problemas físicos y psíquicos de sus pacientes. Supuestamente la energía que emanaba de sus manos podría abrir el cuerpo de los enfermos, como si bisturí invisible se tratase. Para extirpar tumores, reparar arterias, limpiar la sangre, entre otras cosas. Cerrando espectacularmente heridas sin dejar ni la menor cicatriz. Con tan solo colocar sus manos fosforescentes sobre el paciente, aliviando todo dolor. ¿Qué más podían pedir? Esto me recuerda a nuestra pachita que practicó durante largo tiempo curaciones en Ciudad de México. Ouch, perdón. Lo que más le impresionó a nuestro visitante es que pudo tener y disfrutar la entrañable conversación de aquel hombre de campo, de parca formación cultural, escasos recursos académicos y nula formación teológica. Mas sin embargo Andrés parecía conocer profundamente las sagradas escrituras, aunque de marcada tendencia protestante. Como todos los grandes personajes no permiten ni fotos, ni grabaciones ni apuntes, cuando dicho visitante le pidió a Andrés una prueba más sólida, ya que lo que había observado padecía reducirse a trucos de ilusionismo, no reaccionó con cierta violencia que interpretó fruto del ego. Y es que todos, hasta Andrés seguía siendo humano. Cuando hacía Andrés las operaciones, le pedía que saliera de la habitación y volvía a entrar, ya con el escenario preparado, el paciente abierto con las vísceras de fuera, y luego lo veía salir a ese enfermo de la habitación sin la menor cicatriz y sonriente. Solo pudo presenciar operaciones de limpieza de sangre completas, y siempre detrás de una línea de sal que Andrés marcaba en el suelo, a unos dos metros de la camilla de operaciones, según qué, para propia protección de los visitantes. En pocas palabras, ninguno de los testimonios recogidos podrían afirmar que los rayos láser que supuestamente salían de sus ojos y manos, podían rasgar la piel, abrir la carne para que el curandero arrancase el intestino, el riñón, el pulmón, o cualquier otro órgano. Andrés, meses más tarde, le llamó al visitante diciendo, alguien en Madrid te conoce, me ha dicho que vas diciendo en la radio que lo que hago es mentira. ¿Acaso el ser espiritual que lo acompaña de niño no conocía la verdad? ¿Dónde andaban sus poderes clarividentes? Porque solo había comentado que hace unas pocas horas acabo de conocer a un curandero excepcional. Otra entrevista era la responsable de esa mala nota. Pero sigamos con el tema del modus operandi. Andrés utilizaba las vísceras de varios animales, algunos de los cuales tenía en su finca de cazarabonela, para falsear los tumores, testículos y vísceras estirpadas en las operaciones. Dichas vísceras serían ocultadas en el cesto de los algodones que usaba para la operación y que Andrés colocaba sobre la camilla al lado del paciente. Entre operación y operación, su esposa cargaba la cesta con pedazos de carne, columna de cerdos, hígados, etcétera, etcétera, que sabía que su esposo iba a necesitar en la siguiente intervención, ya que tenía en su libro de citas unas indicaciones sobre la enfermedad de cada nuevo paciente. La sangre que Andrés utilizaba debería estar oculta en un FP, instrumento que usan los ilusionistas. Luego me entero que lo hacía en un preservativo. ¿Y qué podría ocultar en un bolsillo o en la misma cesta antes de cada operación? Muchos de sus seguidores contaban experiencias paranormales que habían vivido con Andrés, como la cena del señor que convertía el agua en sangre, que resultaba idéntica a los efectos de magia química conocidos por los prestigitadores más torpes. El espectáculo de las intervenciones y el shock emocional en sus pacientes producían auténticas sanaciones, o al menos la mejoría de los enfermos a un grado proporcional a la fe que tuviesen al curandero, el efecto placebo dicho tal cual. Algunos familiares de Andrés confirmaron que no recibió los estigmas a los 33 años, ni practica la cirugía psíquica desde hace 20 años, ya que lo conocen desde niño. Y todos estos fenómenos existen desde hace 6 u 8 años al momento de su detención. Me falta tiempo, mis cuervis, para describir cada uno de los trucos que empleaba Andrés Ballesteros para licuar sangre, para limpiar chacras, para realizarse los estigmas, para adivinar el pensamiento de sus pacientes, etc, etc. Pero cada uno de los prodigios son fáciles de repetir por cualquier buen ilusionista. La fe hace el resto. Se desató la ira de los seguidores, a los que contribuyeron a desenmascarar el fraude, entre ellos políticos, empresarios, componente de familias importantes de España, incluyendo a la familia real, por haber roto las ilusiones del hombre milagro de Málaga. ¿Cómo se inicia la pesquisa? Analizando los restos de las operaciones que Andrés desechaba, y se demostró que eran provenientes de animales, puercos, pollos, demás, ojalá no haya sido alguna que otra ardillita. La detención de Andrés fue inminente por fraude, tras acumularse varias denuncias, pues hubieron muertitos por haber detenido sus tratamientos alópatas, y fue detenido con las manos en la masa en una de sus operaciones. El daño que generó este caso al mundo paranormal tal vez sea irreparable, la desconfianza hacia los verdaderos sanadores éticos, la merma de la credibilidad de los investigadores de lo paranormal, una incredulidad en el mundo del misterio. Pero Andrés Ballesteros no es el final del camino, es solo una etapa amarga, pero instructiva, de la que podemos aprender, sobre todo sus seguidores. Tienen que seguir caminando solos, nadie va a ganar el cielo por nosotros, ni siquiera Andrés Ballesteros. ¿Lo movió el dinero? ¿La fama? Pienso que el móvil del asunto fue el poder, impulsado por su alta fe, un testigo de Jehová comprometido con la Biblia. Ahora, él era el objeto del culto. Ahora, Andrés Ballesteros era el Mesías, el guía espiritual de miles de personas, y esa forma de poder lo embriagaba. Andrés no fue un Mesías, sino uno de los charlatanes que Jesús expulsó del templo a patadas, por traficar con el nombre de Dios. Andrés pudo lograr su salvación. ¿Cómo? Al momento de estar frente al juez, hiciese una de sus grandes proezas. Lo hubiese creído de un juez. Inocente. Reporteando Chip News para el Búlquer. Esto fue el Búlquer del Huelvo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!